Ha transcurrido ya más de dos semanas desde la muerte del magistrado Ciel Baena y la familia todavía no ha podido ver los videos que existen los videos que existen y que pudieran dar con una pista corroborar que nadie ingresó al domicilio mientras la pareja, la pareja que fue asesinada pues se encontraba de viaje, esto lo dice el abogado de la familia A 16 días de la muerte del magistrado Ciel Baena su familia no ha podido ver los videos que solicitaron para verificar que nadie haya entrado a su domicilio mientras estuvo de viaje ni tampoco su celular para ver sus últimos mensajes y llamadas esto pese a que durante la visita de personal de la Fiscalía General de Aguascalientes a Saltillo se hizo el compromiso de darles acceso total a las 60 horas de video previas a la muerte del saltillense que de la semana pasada que vinieron aquí al día de hoy no hemos tenido ese acceso o sea, ya en la literalidad no lo hemos tenido tampoco han podido acceder a la sábana digital de datos del teléfono móvil por lo que el representante legal espera que se haga pronto para aclarar con quién conversó el saltillense los últimos días de su vida y por quién fue amenazado durante la charla que tuvo el fiscal de delitos de alto impacto Juan Antonio Cermeño con la familia le informó que ya se abrió una carpeta de investigación para castigar a quién o quienes resulten responsables de haber filtrado las cruentas imágenes en las que Jesús Ociel y Doria Nieves estaban sin vida y bañados en sangre sin embargo, pues en su momento se pudiera tratar de vincular y saber si en algún momento realmente ese atentado iba hacia él o iba hacia el magistrado o hacia la comunidad en general entonces ahí es donde pudiera abrirse otras líneas de investigación al día de hoy no hay otra específica porque no existen los elementos para que así lo haya Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Carlos Rodríguez